El doctor Emilio Pagano es un capo de la Fundación BVT, pero eso siempre tiene la gentileza de atendernos. Cuando, por supuesto, hace pocas horas que se reunieron, pudieron reunirse, por lo menos para hablar, el gobierno y, por supuesto, el poder ejecutivo de la nación, el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Emilio, buenos días, Ignacio Rubeló, saluda, ¿qué tal? Muy bien, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Emilio. No, por favor, es un gusto. Siempre digo que los países serios, en algún momento de su vida se dan la discusión seria, que, por supuesto, es difícil, es algo, pero queda después luz a los tiempos de esperanza y de crecimiento y desarrollo. Nosotros nunca estamos dispuestos, ¿no?, a dar las discusiones de fondo, parece. Por supuesto. Los grandes cambios, generalmente, los grandes cambios que tuvieron las economías del mundo fueron producidas, generalmente producidas por grandes crisis, ¿no?, grandes crisis que ya hacían insostenible la situación, digamos, y motivaban justamente lo que vos estabas hablando, las discusiones de fondo, discusiones de fondo sobre las estructuras de la economía en su conjunto, donde no solamente pasaba por la cuestión de la ciudadanía, que se daba cuenta de que la cosa no iba, sino también una discusión política, que generalmente es tan insostenible la situación de que tanto las partes oficialistas como las partes hasta quizás más opositoras lograban consensuar algunos puntos, algunas bases en común, a pesar de todas las disidencias que pueden llegar a tener, dado que los datos y la realidad económica se lo estaba demostrando y se lo estaba pidiendo. Yo pienso, pensamos también con la Fundación, de que Argentina puede que esté en un momento similar a ese, con ideas y bases puestas por el presidente, Javier Milei, de su primer discurso como presidente, que es radicalmente diferente al modelo argentino que se venía aplicando o que se venía llevando a cabo. Contó con la mayoría amplia en aquel noviembre, pero también con una particularidad, y es que el gobierno que está llevando adelante estos cambios es un gobierno que en la Cámara de Ligiladores, en la Cámara de Diputados y Senadores, es una minoría. Lo cual esto llama poderosamente la atención, y por eso es que viste lo que viste en enero, con por ahí los vaivenes y los traspiés, tanto lo que fue el DNU y el tratado de la ley ómnibus. Por eso es que lo que fue el inicio de las sesiones ordinarias por parte del presidente, Javier Milei, habilitó una línea de diálogo nuevo con los gobernadores y con las provincias, justamente para poder avanzar en un pacto, en lo que es el pacto de mayo, que promete ser o parece ser una invitación, digamos, a consensuar 10 puntos o bases que sean como el faro, el horizonte, y donde las provincias tengan como que tengan que recurrir al momento de gestionar los recursos que sí tienen y todas las visiones políticas que se tomen de aquí en adelante. ¿Vos sabés que yo, Emilio, yo siempre destaco a ustedes, todos los días con sus trabajos, sus índices, por ejemplo, de precios miradistas, el tema es un trabajo formidable, después de cómo se financian las provincias con recursos propios, impuestos nacionales, impuestos provinciales, tasas, recursos especiales del tesoro, formidable, pocas provincias sustentables, pero además ustedes tienen un libro, que además se utilizan con una propuesta, justamente, de la discusión de la verdad del tema, y yo siempre recuerdo que cuando hablamos de Moncloa, de Toledo, son pactos que parecen súper estructurales, pero en Moncloa, los españoles, cuando salían de la etapa del franquismo, se pusieron de acuerdo en un par de cosas, parecen de salarios, después vino Toledo, que fue la reforma presidencial, que está en marcha, pero por lo menos lograron acuerdos mínimos, de eso se trata cuando, digamos, hace, desde el 98, corregime, tenemos pendiente un nuevo pacto de coparticipación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en la reforma de la plana de Santa Fe, para mí lo que se escribió mal en la letra, fue que fuera unánime el voto del Congreso, nunca hay una declaración de guerra, es unánime, con lo cual, ahí tiene que haber un acuerdo súper estructural, de gobernadores y demás, para poder darnos un nuevo pacto, porque si nunca, siempre va a haber alguien de izquierda, o algún trasnochado, que va a votar en contra, entonces no vamos a tener un nuevo pacto, entonces van a venir los parques, ¿no? Este, pacto fiscal 1, 2, 27, y mientras tanto, se cae lo previsional, se cae lo laboral, se trae lo administrativo político, que no tenemos extinción de dominio, fíjate como los temas, no podemos salir del CEPO, ¿no? Sí, no podemos afrontar los temas realmente serios, porque nos traba el otro. No, sí, por supuesto, nosotros desde la Fundación, como Libertad y Progreso, cuando vemos los 10 puntos, los 10 puntos bases del pacto de mayo, son puntos que nosotros desde la Fundación, ya venimos, venimos mostrando una, venimos mostrando postura, y es parte también de las propuestas, este, que como Fundación, pensamos que son, que son puntos por donde el país debería caminar, y su mayoría son, digamos, cuestiones lógicas de sentido común, sobre todo, si vos repas, dado el contexto, sobre todo, dado el contexto en el que está Argentina, la crisis que atraviesa, cuestiones como el cliro fiscal, son cosas, o sea, que son innegociables, como lo dice el propio pacto, ¿sabés que el gasto público excesivo de todos estos años, que no ha producido los desintiridos fiscales, tiene que ser reducido? La propuesta acá del pacto de mayo, habla de un 25% del PBI, una reducción del gasto público del 25%, hoy estamos en 50%, ¿tenemos ese porcentaje de déficit de PBI? El gasto público consolidado, que incluye a la Nación, las provincias y los municipios, hoy está en 45%. Dios me libre. 20% de... Esos puntos, los 10 puntos, son puntos, digamos, como sustrato, no son puntos de detalle, pueden dar el Congreso, las legislaturas locales, pero son pactos, con los cuales, la verdad, todos han coincidido, excepto algún trasnochado de la izquierda y demás, que son pactos, es algo fundacional, no podés estar en desacuerdo con eso, después vendrá la otra discusión. Yo pienso, pensamos también como fundación, que todos los puntos bases, son puntos que tienen que ser, digamos, no sé si vamos a decir demandamientos, pero al menos para los próximos años, esto tiene que estar presente en todas las decisiones, en todos los cursos de acción, del espectro político, tanto a nivel Nación, provincia y municipios. y obviamente que estos puntos, que si bien pueden, se va a firmar, y bueno, hay ahí esta intención de diálogo y de negociación con los gobernadores y las provincias, esto necesariamente tiene que plasmarse en leyes. Claro, claro, Y si todos los puntos no son traducidos en leyes, que bueno, tanto que pasen por el Congreso, que tengan el apoyo necesario, y que también dentro de las provincias y la forma de gestionarse, los recursos de las provincias, también tienen que ser, todos los proyectos que se den adelante, todas las decisiones que se tomen en cuanto a las estructuras políticas, y al funcionamiento de las economías también provinciales, tienen que estar basadas, al menos por los próximos, mínimo los próximos 5 o 10 años, en base a estas disfases, que repito, nosotros con la Fundación, son cosas que si vos fijás en el libro, de propuestas, que la Fundación año a año en danza, todos estos temas, son temas que fueron tocados por la Fundación, y que nuevamente te digo, Nacho, esto, primero, hasta mayo, tenés un tramo, hay un tramo de tiempo, y acá ya las bases recesivas, se está sintiendo, se está sintiendo más, mucho más, y lo vas a sentir mucho más, ahora en marzo y abril, y si bien, por ejemplo, el principal ancla del programa, y el principal objetivo que tiene el gobierno, de acá a los próximos años, es lograr el equilibrio fiscal, y tuviste buenos números en enero, tuviste un superávit fiscal, un superávit financiero, lo mismo parece ser en febrero, es cierto que, vos vas a cambiar la estructura de gasto, y lograr los números, no va a poder ser, ya, para los próximos meses, mediante, la aceleración de los precios, y la licuación por ahí, de algunas partidas de salarios públicos, y en este caso, lo que fueron las jubilaciones, dado que se espera que la inflación empiece a desacelerar, y que empiecen ya los acuerdos de ciertas paritarias, y haya actualizaciones por parte de las jubilaciones, entonces, vos vas a necesitar empezar a mostrar un componente de baja de gasto público, sobre la estructura del gasto, entonces, para eso, el gobierno, de manera, es necesario, que el cambio, que mande, que apruebe un nuevo paquete fiscal, que tenga como base, un cambio en las partidas de gasto público, y obviamente también de los ingresos, porque, si vos, te fijás, cómo salió la recaudación, la recaudación, de los ingresos a la recaudación fiscal, el mes de febrero, fíjate que, los ingresos se están sosteniendo, en parte, los que son vinculados al comercio exterior, y por el impuesto país, y digamos, nosotros, creemos que estos son impuestos, primero, deberían ser transitorios, sobre todo el impuesto país, son impuestos transitorios, y que son impuestos distorsivos, también, estos no son buenos impuestos, no son impuestos, que en el mundo, generalmente, se cobran, en el mundo, tenés impuestos, a los ingresos, y al IVA, y otro más, reconoce mucho, acá en Argentina, tenemos más de 120, entonces, y teniendo en cuenta, de que, vos, en la recaudación de febrero, ya viste, que está, se resintió bastante, lo que fue, la recaudación del IVA, en términos reales, cayó, cayó bastante, entonces, ya esos son señales, de que, por la mera caída, de la actividad económica, los ingresos, se van a resentir, y, y mes tras mes, el gobierno, y los mercados, sobre todo, van a estar atentos, a que, Argentina empiece a mostrar resultados, en materia fiscal, entonces, si vos, ya para febrero, tuviste, una fuerte caída, de la recaudación, entonces, para mostrar, un número, bueno, de, de, de caída, de déficit, necesariamente, para febrero, se debería esperar, una fuerte caída, también, del gasto público, el tema es que, las caídas del gasto público, no van a, no, no deberían darse, por efecto, de licuación, deberían empezar a darse, por lo que te digo, por componente, del cambio de gasto, de, de la composición, de la estructura del gasto, que, en su mayoría, o, de eso, debería ser tratado, por ley. Claro, aparte, si no hay en el acuerdo, de fondo, mínimo, fiscal, en la reunión del CEL, discutían ganancias, discutían cosas básicas, ¿no?, para poder alumbrar, los diez puntos, del pacto de mayo, pero claro, tenemos todo, tan pisado, hace tantos años, tan, tan, tan atravesado, que no pueden lograr acuerdos mínimos, y los cuales no van a venir a etapa de expansión, de recuperación, de inversión, de fortalecimiento del salario real, de los servidores de los jubilados, fíjate, y nadie quiere discutir. Sí, esto, la realidad es que, todo lo que se está, todo lo que se está haciendo, y todo lo que está, lo que, digamos, como, como la ambición de cambio es tan grande, entonces, vos, cuando empezás a, a ver las estructuras, ¿sí?, de gastos, de ingresos, y empezás a revisar, en general, todo el sistema, en toda la, cómo está compuesta la economía argentina, y las decisiones que se han tomado en todos estos años, y empezás a revisar cada uno de ellos, bueno, te das cuenta que, que primero, el daño que se hizo es muy grande, y que, muy grande, y que, y, todas las, digamos, en todas, todas, en todos los lugares, en que eso ha afectado, es como que, temas, de semana, fíjate que van pasando las semanas, y, y es como que, a medida que van pasando las semanas, nos vamos enterando, de, nuevas, digamos, de estructuras que teníamos, o que tenemos, de, sobre cómo fueron afectadas, que, a principio de año habrá sido, bueno, la moneda, el peso, cuánto fue la emisión que se hizo, durante todos estos años, años, el último trimestre, de Sergio Massa, que fue, fue terrible, la emisión, del último trimestre, del 23, y que, hoy, increíblemente, lo seguís viendo, a pesar de que, el gobierno dejó de emitir dinero, la base monetaria, está prácticamente intacta, desde el 10 de diciembre, tuviste una emisión de pesos gigantesca, en el último trimestre, que, hoy en día, sigue teniendo su rezago en los precios, o sea, los precios todavía se siguen acomodando, bueno, digamos, el aumento de precios que estás viendo, que si bien se está desacelerando, se empezaron a desacelerarse, todavía aún responden, a esa, a esa emisión, o sea, nosotros pensamos que, toda la emisión, todo tipo de shock monetario, vos lo vas a ver reflejado, de manera más rápida, en los mercados cambiarios, libres, entonces vos fíjate que, cuando Massa, empezó a emitir el 100% interanual, tenías el dólar, casi a 1300 pesos, o sea, la disparada del dólar, fue total, en la época, en el tiempo electoral, pero los precios no los veías, aún no los veías, entonces, ese traslado a los precios, a los bienes y servicios, lleva, estos shocks monetarios, llevan al menos, cuatro meses, sin reflejarse, en su totalidad, entonces, si bien, el gobierno dejó de emitir, y se, y se está, apreciando el peso, aún los precios, tienen, están teniendo, como la, los últimos ajustes, entonces, claro, en su momento, bueno, hablamos de, hablamos de, el manejo del Banco Central, a la semana siguiente, bueno, el, el tema fiscal, a la semana siguiente, cómo, cómo es el estado de las provincias, a las semanas, y así, entonces, como que a semana a semana, a medida que se quieran hacer cambios, se quieran, si, se quieran, o hay intención de cambios, en algunas estructuras, te vas, te vas a dar cuenta, de que, esas estructuras, están como están, por años y años, de malos manejos, entonces, cuando las ambiciones de cambio, son tan grandes, entonces, claro, todo, toda la estructura, en su conjunto, tiene que ser cambiada, y bueno, y eso, lleva tiempo, y también, consensos, eso es lo que el gobierno está, al doctor Emilio Prado, que es economista, de la Fundación Electro Progreso, Emilio, a tiempo de esta situación, ¿no? La pregunta siguiente sería, ni sabía entender, los precios, digamos, faltan todavía, sin cerrar, electricidad, gas, aguas, vivos que adentro en la discusión, también los combustibles, que siguen, también, digamos, atravesados, y demás, eso queda pendiente, y sabemos que en Argentina, los precios nunca bajan, ¿no? Porque el dólar está bajando, y los precios no bajan, entonces, esa recuperación, va a ser vía, recuperación del ingreso real, porque, por lo que yo no baja en Argentina, ya lo sabemos, entonces, la recuperación, cuando viene la etapa expansiva, que ahí te pregunto, de paso, si ustedes ven un rebote fuerte, tipo de corta, o algo más, más, este, sube y baja, y la pregunta central es, esa recuperación, viene vía, ingresos. Sí, nosotros creemos que, eh, los precios, al menos, van a, eh, vamos a discutir, las, las, las fuerzas, que están haciendo, que están produciendo la desaceleración de los precios, te digo, hay una pata, eh, monetaria, que es, bien importantísima, que es justamente la del corte de la emisión, eh, por parte del gobierno, lo cual es, eh, es, este, muy positiva, y también tenés una caída de la actividad, y esta caída de la actividad, eh, generalizada, está, que es como el efecto recesivo, eh, también está contribuyendo, o va a empezar a contribuir, eh, en, con mayor notoriedad, en la caída de los precios. Por otra parte, sí, eh, nosotros pensamos que, al menos, hasta, la mitad, hasta mitad de año, hasta el marzo, abril, como los meses, eh, más difíciles, como los meses más, más difíciles, en cuanto a la caída de la actividad económica, y que la gente, eh, que los argentinos, dado los ingresos que tienen, y, y muchos de ellos, que no fueron actualizados, frente a una aceleración de los precios, eh, que cada vez es menor, pero que siguen aumentando, son por ahí los meses en los que, más difícil, se les va a hacer, eh, el día a día. Sin embargo, pensamos que, con, eh, en, a partir del mes de mayo, junio, eh, la actividad económica en su conjunto, va a empezar a repuntar. Entonces, eh, este repunte de la actividad económica, eh, una, una, una fuerte desaceleración de los precios, eh, que vas a tener también, todo lo que es, este, la liquidación de, de la parte, del sector agro, eh, y, y a poco, eh, lo, en ese sentido, eh, los, lo, todo, todo lo que son la, las actualizaciones de los, de los salarios, y es lo que yo un poco te decía, sobre la partida de, del, de la, del, 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 del fisco, eh, que vos vas a, vas a ver que los salarios van a empezar a, eh, ir de la mano, y algunos van a, eh, van a ser, van a ser actualizados, eh, por encima de los nuevos números de inflación. Entonces, ahí en ese sentido, y eso, eso es algo también que el gobierno está viendo, sobre todo en la parte de las jubilaciones, porque si bien hoy las jubilaciones están pasando mal, puede llegar un momento en que las jubilaciones, eh, su actualización sea mayor que la que le dicen los precios. Entonces, eh, entonces sí, nosotros esperamos, eh, dos a menos de nosotros, realmente algunas, eh, eh, las, las consultoras, se espera que haya un repunte en forma de B, en forma de B corta, eh, y que esto lo veas con mayor notoriedad a partir de mitad de año. Cuando hablamos de un repunte de la actividad económica, no es que, eh, va a ser una recuperación, eh, digamos, fenomenal, eh, porque si bien, pero, quizás de la sensación de que, de que, eh, estamos, vamos a, vamos a empezar a estar mejor, pero lo cierto es que nosotros hemos caído mucho, en la, en la actividad económica caído mucho. Entonces, quizás, a fin de año, quizás, a fin de año, eh, el nivel de actividad económica, eh, puede ser similar a la que tenías, este, por ahí, a los niveles de octubre, aproximadamente, el año, el año anterior. eh, pero, esto, digamos, acá lo importante, y lo que hay que tener en cuenta, es que, eh, todos los cambios que se están, se están llevando a cabo, y, y, y todo este sacrificio que está haciendo la sociedad, eh, es en pos a que Argentina, pueda, en, pueda, en algún momento, poder, eh, crecer de manera sostenible, de manera genuina, eh, y que pueda, y para eso, digamos, se necesita, eh, acomodar sus cuentas, eh, como vos bien decías, eh, Argentina, es un país que, durante todos estos años, no se cansó de pisar, de pisar precios, eh, entonces, claro, eh, empezó a liberar los precios de la economía, eh, empieza a querer, de a poco, así, a hacer un sinceramiento, de los precios, y también de algunos servicios, eh, y obviamente que, eh, es duro, es muy difícil, para, 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 todo eso de sumar a la corrupción, que es flagrante, fíjate que nosotros descubrimos a los financiarios, cuando, bueno, se armó el escándalo, por la ley de bases y puntos de partida, pero que nadie sabía de qué se trataba, ahí estuvo la resistencia, porque cambiaron el voto a los generales en particular, y ahora descubrimos la, la sangría millonaria, millonaria en dólares durante mucho tiempo, bueno, después los escándalos de la Nación Segura, fíjate, no paramos, la corrupción es un componente perverso también. Es, es obsceno, es obsceno, pero, pero fíjate que también eso sucede, justamente cuando, eh, vos permitís, que, eh, la economía, vos permitís, y esto es lo que ha pasado en todos estos años, a lo largo de los últimos 20 años, al menos, que es cuando el Estado empieza a ganar, eh, mayor terreno en la economía, o sea, cuando vos, cuando el Estado empieza, a agrandarse mucho, 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 cada vez más, cada año más, se le da cada vez más, el diatán, no pasa nunca de moda, Emilio, el diatán de, de jobs. Sí, entonces digo que, que, y eso casi que es inevitable, o sea, yo, yo, no digo que es inevitable, que el Estado, no, por el contrario, vos, el Estado justamente, eh, es necesario que tenga el contrapeso de los otros poderes, y sobre todo, eh, el gran motor de la economía tiene que ser, el sector productivo del país, y el sector productivo del país es el sector privado, que realmente tiene los incentivos, eh, los, los incentivos más genuinos, eh, para generar productividad de ingresos, eh, y, y, y lo que, lo que sí digo que es inevitable es que cuando tenés un Estado muy grande, muy, muy grande en la economía, y bueno, y vas a tener esto, vas a, vas, es casi, es inevitable que, eh, tengas, este, situaciones de corrupción, eh, que cuando uno, eh, te da la tecla y ve, cómo, cómo es, eh, te das cuenta que la red es mucho más grande de lo que se pensaba, eh, y, y bueno, y eso también es una forma, también, es una forma como de manejarse, digamos, eso, eso no solamente habla, más allá de la cuestión de dinero, de la cuestión de, de dinero y mucho más que, que digamos, cuando la plata falta, el enojo es, es mucho más, es mucho mayor, sino que también va por la cuestión, eh, moralidad y de, y de, y de cómo nos manejamos. Entonces, eh, eh, venimos, hay un sistema que se, que se acostumbró a, a, a manejarse, de una manera, de una forma, sí. Es espantoso. Y, y hoy, y hoy, y hoy, es moral la crisis, básicamente es moral, ¿no? Y lo sabemos, lo sabemos, lo vemos todos los días, ¿no? Y, Emilio, disculpe, la última pregunta sería esta, eh, el presidente dijo hace pocas horas, que imagina para ceder una caída fuerte, y lo, como se, el 15% de ustedes, eh, uno dice muy increíble, de precios minoristas, ¿Qué estaría dando febrero para la fundación y observás que se va a acentuar la caída en la aceleración en el ritmo de inflación? Sí, sí, sí. Nosotros para febrero hemos sacado la semana anterior que el índice de precios al consumidor de febrero cerró en 16,8. Hay algunas consultoras que lo dan un poco más por abajo, teniendo en cuenta que en enero la medición oficial de INDEC dio 20,6%. Y bueno, nosotros estimamos que al menos la caída en la inflación, la desaceleración, va a ser de 4 puntos porcentuales al menos para el mes de febrero. Y para el mes de marzo también estamos viendo, cuando se pensaba, por ejemplo, con los aumentos de los servicios y algunos otros aumentos, pensábamos que probablemente en marzo ibas a tener un rebote de la inflación. Nosotros estamos viendo que por ahora, los datos de marzo son, o lo que estamos viendo, proyectando para marzo, son niveles similares a febrero y hasta un poco por abajo de febrero. A pesar de que tenemos colegios, un montón de cosas que se disparan, combustible y demás, a pesar de eso ustedes ven que podría acentrarse el ritmo de baja. A pesar de eso, sí, pensamos que, o estimamos, los primeros datos que estamos manejando de estos primeros días de la primera semana de marzo, que apuntaría a una inflación por debajo del mes de febrero. Nuestra estimación de febrero fue 16,8%. Vamos a ver qué es lo que dice INDEC. Probablemente el INDEC pueda mostrar un número menor. De hecho, si INDEC muestra un número menor, entonces por ahí, en vista a marzo, las proyecciones pueden ajustarse, ya sea un poco para arriba o un poco para abajo. Claro, claro. Lo que sí es una buena noticia, Nacho, es que el Banco Central difundió el nuevo relevamiento sobre el REN, que son encuestas que se les hace a privados y a consultoras de la CIT y también de otras partes del país, sobre las proyecciones de diferentes variables, entre una de ellas es la inflación. Es un promedio, o sea, es un promedio de todas las proyecciones que se hacen de acá, desde hoy hasta de acá, cinco o seis meses. Y en el promedio de todas las consultoras, el Banco Central publicó que en promedio el índice de precios del consumidor para ya mitad de año algunas consultoras se lo daban, el promedio de las consultoras los da cercano al dígito. Para mayo, yo recuerdo que para mayo el promedio de la estimación estaba que para mayo ibas a tener un IPC del 10% y ya para junio marcaba un IPC del 9%. Entonces, si es que para mitad de año Argentina ya tiene una inflación de un dígito, sería una muy buena noticia. Exactamente. Y recordás que en realidad anunció el CIT y Morgan, con una previsión que daba un trimestre fortísimo, un segundo ya en torno al 14 promedio, un tercer trimestre que daba entre 4 y 8, y un último entre 1,5 y 2, digamos. Si hacemos eso, bueno, Argentina y Año Verde, ¿no? Sería una muy buena noticia. Sí, sería una muy buena noticia y hablaría también de un plan de estabilización, al menos de los precios. Muy bueno. Sí, bien. Muy bueno. Muy serio. Con su estrato, pero hay que hacer los acuerdos. Emilio, fue un gusto escucharte. Un buen fin de semana. Gracias por la gentileza de siempre. Tenemos atento a lo que diga INTE, que el día 14, un poquitito antes, podrían darlo antes, la verdad, ¿no? Volver a lo normal del mundo, que lo dan en 1,5. Que descanse un buen fin de semana y siempre a solos con la Fundación, ¿eh? Dale, Nacho. Gracias a vos por la comunicación. También te deseo un buen fin de semana a vos y a todo tu equipo. Gracias, gracias. El doctor Emilio Prado es uno de los economistas de la Fundación Libertad y Progreso, conversando con nosotros.